Hola André, gracias por el paso. Estamos aquí en la redacción de El Telégrafo y vamos a empezar con una noticia de la capital. Y es que faltan nueve días para que el metro de Quito inicie sus operaciones. El ECU 911 y el municipio de Quito actualizaron un convenio para la atención de emergencias en el nuevo sistema de transporte. La matriz de comunicación unificada del metro tiene compatibilidad con el sistema de comunicación usado por el ECU 911 y las instituciones que se articulan a él. Eso, según las autoridades, garantizará la interoperabilidad entre las diferentes entidades de seguridad. Un detalle importante es que desde el puesto de control central del metro de Quito se ha dispuesto un espacio para priorizar la recepción y el direccionamiento de las alertas que se generen una vez que este sistema empieza a funcionar. Y ahora nos mantenemos en la capital porque hay otra noticia respecto a una amenaza de bomba que se registró esta mañana en el complejo judicial del norte de Quito. La judicatura de Pichincha informó que la alerta provocó que los funcionarios sean evacuados del edificio. Agentes de la unidad de explosivos de la Policía Nacional llegaron al lugar acompañados de equipos especializados y canes para verificar el edificio. El protocolo de seguridad se extendió a dos cuadras a la redonda del complejo judicial y avenidas como la Amazonas fueron cerradas momentáneamente por precaución. A la policía se sumó también el cuerpo de bomberos Quito para atender posibles emergencias. Hace pocos minutos la policía ya informó que se levantó un proceso de investigación para identificar a los posibles responsables. Y ahora retomando un tema que ya se había tratado y que es de interés nacional y es que el día de mañana se posesionará el nuevo presidente electo y vamos a hablar de la banda presidencial. Las hermanas contemplativas del Buen Pastor se encargaron de la elaboración de esta prenda que es un símbolo del poder político en Ecuador. Según la historia, en gratitud a García Moreno, quien trajo la congregación al país, le hicieron una banda. Desde ahí viene nuestra tradición de elaborar las bandas presidenciales, indicó Enid Pangul, miembro de esta congregación. La banda del nuevo mandatario de 35 años está elaborada en terciopelo e hilos de cuatro tonos de dorado. Tiene cuatro reliquias de santos, entre ellas la peruana María Agustina Rivas López, quien formó la congregación y fue beatificada. Santa María Eufrasia, fundadora de la comunidad Santa Marianita de Jesús y San Juan Eudes. Esto se incluye en la banda como una forma de brindar protección al nuevo presidente de la República. Una de las novedades cuenta Enid es la colocación de un broche adicional para colgar la condecoración del orden nacional al mérito en el grado de Gran Collar. Esta es la información que se ha generado durante el día para la redacción de Diario El Telegrafo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Desde aquí nos despedimos y regresamos contigo a Estudios de André.